Gracias a emprendedores como don Clemente Martín, que comenzó fabricando colas vegetales y acabó construyendo un imperio empresarial. Yo me llamo Clemente Martín Montolío. Tengo 83 años y soy el fundador de Pinturas Montolío. Cuando yo empecé eran dos personas, un hermano mío y un empleado. Esto fue en el año 61. Era una empresa que tenía fábrica y vivienda, pero todo dentro de una superficie de 150 metros cuadrados. Ya empecé, empecé, sí, llegué a fabricar 5 o 6 mil kilos al día, más tan poco, esforzó mucho. Yo no tenía sábados ni domingos. Yo no tenía ningún día de fiesta. Y vacaciones ni una. Todos los días trabajando hasta las 11 de la noche. Yo tuve la suerte de conocer a mi mujer. Mujer es una comercianza. Pero una señora comercianza. Yo solo pensaba en producir y producir y producir y mujer en vender y vender. Y claro, esa trayectoria, al cabo de tantos años, pues ha dado su fruto. Hoy el grupo tiene 250 personas. Ahora no sé lo que se fabricará. Pero ahora, porque en vida que estamos, pasamos de 200.000 kilos. Clemente Martín comenzó a construir un sueño. Pintar de color es nuestro planeta azul. Y hoy, el planeta es mucho más multicolor. Pinturas Montó, la marca del profesional.